Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más del canal Cryptonomy en el video de hoy y para completar la saga del ecosistema de TON quiero hablarles del principal proyecto para hacer staking, staking nativo del token nativo de este ecosistema llamado TON y para ello quiero compartir con ustedes algunas de las opciones más relevantes en este tema y de esta manera pues tener como más completo el panorama de todo el ecosistema ustedes ya saben que siempre trato de orientar la información del canal para que usted pueda posicionarse, entrar y posicionarse en un ecosistema poder entenderlo lo mejor posible y sobre todo encontrar en donde está la información de mayor valor para que usted pueda sacarle el mayor provecho antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firulike que tanto le ayuda a la comunidad a seguir creciendo y que esta información de valor y contenido cripto le pueda llegar a más personas y se puedan beneficiar y seguir creciendo la comunidad entonces entremos en materia como ya se los he dicho hay un playlist dentro del canal de Crypto Novi que recoge todo lo que hemos visto de cada ecosistema este playlist para este caso es el playlist de TON COIN lo invito a que vaya y ahí está toda la información para que usted se documente la siga paso a paso des en cuenta que hay información de hace más de un año que usted se puede estar perdiendo y al perderse esa información pues va a ver como pues no toma las decisiones más acertadas porque en este momento del mundo cripto lo más importante es tener información actualizada tener información bien estructurada que nos permita pues no ser presas ni idiotas útiles del FOMO de todos estos movimientos que se dan por a veces desinformación, ignorancia, etc. entonces siempre vayan a la fuente siempre se los he dicho hay que ir a la fuente para consultar la información y saber si lo que estamos consumiendo es válido, está vigente es serio tiene buen sustento y para mí una de las mejores fuentes de información sigue siendo Defiyama yo los invito a que entren a Defiyama ahí colocan la red de TON y aquí puede ver usted muy rápidamente que TON ya tiene 258 millones de dólares bloqueados en el Total Value Locked y de esos 258 millones está el proyecto del cual vamos a hablar hoy que se llama TON Stakers que tiene 232 millones de Total Value Locked porque es Liquid Staking entonces cuando entramos a ver a TON Stakers dentro de Defiyama pues esta es la información que tenemos ya tiene 236 millones 930 mil dólares en TON en Staking miren como ha hecho desde el 2024 que empezó no ha hecho más que crecer y es un proyecto que sigue y sigue una dinámica alcista ¿por qué? y les voy a dar el santo grial de esta información Telegram tiene una comunidad creciente diariamente de más de 900 millones de suscriptores vamos a ser austeros y solo vamos a suponer que el 1% de esos 900 millones de suscriptores les interesa el token nativo de la plataforma estamos hablando de más de 9 millones de usuarios vamos a suponer que seguir suponiendo que solo esos 9 millones solo el 10% van a ser Staking o sea las cifras se vuelven diametralmente grandes y significativamente interesantes cuando vemos que se tiene detrás de una comunidad tan gigantesca y esto es lo que todos envidian a todos a todos les causa envidia Twitter Facebook Meta Whatsapp a todos les causa envidia pero yo solo quiero que usted si quiere comparar a Telegram la compare con redes pero gigantescas como las que se tienen en China ¿no? vemos que en China hay otra aplicación que tiene algo muy parecido a Telegram o sea tiene una comunidad gigantesca ya están metidos en cripto ya ofrecen Staking ofrecen Liquid Staking y esto se puede hacer de esta manera tan brutal y tan rápida gracias a la comunidad entonces sin más preámbulos entremos a ver que es Tom Stakers ya saben que las traducciones a español a veces quedan muy mal el futuro de Tom Staking el protocolo de Staking líquido y la comunidad de Stakers de Tom ya hay más de 64.177 Stakers des en cuenta que estamos apenas empezando para una comunidad de más de 900 millones de usuarios y solo hay 64.177 se dan cuenta del potencial que tenemos acá ahora el rendimiento anual el APY es del 3.09 sobre ese Staking cuando hacemos Staking nativo de Tom aparte de eso tenemos otros beneficios y otras recompensas que ya las vamos a ir viendo 232.4 millones de dólares de Total Value Locked en solo Tom Stakers ahora aquí que vamos a hacer desbloquear el poder del Staking líquido obtener rendimientos de forma segura equitativa y transparente con las mejores tarifas del mercado mantener acceso a nuestros activos en cualquier momento usted en cualquier momento puede deshacer el Staking de Tom y ya no como otros proyectos que nos mantienen bloqueados por 21 días por 30 días por 60 días el Stake entonces usted decide hacer un un Stake o retirar su Stake y le toca esperar 21 días como es el caso de todo el ecosistema de Cosmos Cosmos IBC Atom que es una locura hay otros que le ponen a usted a esperar 30 días 60 días que es esta falta de respeto entonces un Staking debería ser como mi cuenta bancaria cuando yo quiera retirar pueda retirar y esto cambia diametralmente el concepto el Staking líquido porque debe ser líquido líquido que lo pueda yo retirar cuando a mí me venga en gana y cuando yo lo necesite hacer queremos que todos obtengan recompensas por participar en la seguridad de Blockchain Tom Stakers es seguro hasta el núcleo está construido para durar recuerden que esto es basado en Open Source código abierto entonces este código se va perfeccionando se va mejorando gracias a los aportes y a las iniciativas que tiene la comunidad gigantesca que está desarrollando dentro de Tom Ecosystem tiene el panel de auditoría de Certik yo ya les he hablado acá en el canal de Certik también audita a todo Cosmos IBC es una firma bastante seria y consolidada de seguridad Blockchain de primer nivel y lo más importante cero custodia el staking permanece completamente bajo nuestro control en nuestra wallet aquí vemos que WayosB se asoció con Tom Core Developers un equipo que trabaja en el campo técnico por parte de Tom Blockchain Tom Keeper aquí vemos todas las alianzas estratégicas los partners con los que se está trabajando y entonces aquí podemos ver cómo obtener rendimientos de Tom usando Tom Stakers primero deposite Tom reciba TSTONE tan pronto hace el staking sus Tom se convierten a este token sintético de Tom y con esto estamos recibiendo la participación en la piscina de Tom ganamos recompensas por el staking líquido y podemos retirar en cualquier momento convirtiéndose token ese token sintético como se los dije TS es token sintético de Tom por nuestro Tom normal y podemos cambiar ese Tom en segundos a stablecoin como Tether es así de simple entonces algunas preguntas que tenemos que hacer antes de revisar que es Tom ya les he hablado en el canal usted puede ir a ver todos los videos que hay en la lista de reproducción para que se para que se documente se informe y que es el staking líquido que es básicamente es un mecanismo que nos permite ganar rendimientos de nuestros tokens Tons mientras los conservamos porque sabemos que es un token que va a seguir creciendo no tiene otra estaba en el puesto 10 hace 4 días y hoy está en el puesto 8 entonces va a seguir creciendo que es el APY es la tasa de interés para cripto que nuestro cripto activo o nuestro cripto asset está ganando por un año que es TSTON TSTON es una criptografía especial que obtienes para apostar que puedes usar o intercambiar en la red de TON como les decía es un token sintético de TON que tiene una paridad 1 a 1 con TON o sea es como tener TON el mínimo requerido para la participación puede comenzar con la cantidad de un TON o sea aquí no tenemos factores excluyentes no tenemos condiciones exigentes gigantescas nada de eso nos podemos unir a la comunidad de Telegram y de Twitter para estar totalmente informados aquí vemos que el 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 donde uno puede revisar toda la información también tenemos acceso a esta testnet por si usted quiere ir y revisar antes de colocar su liquidez puede hacerlo si puede mirar puede conectar su wallet entrar a la faucet pedir que le den tokens de prueba ese es dinero de prueba recuerden que la testnet es una red de pruebas en la que usted puede visualizar y ejecutar todo de manera de prueba de escritorio o prueba funcional y luego si pasar a la plataforma como es esta entonces aquí es donde usted ya puede loggearse recuerden que usted se puede loggear voy a salirme acá para que usted pueda ver que cuando se quiere conectar puede utilizar la wallet de telegram puede utilizar tonguekeeper tonguewallet y tonguewallet la puede usar desde su celular o la versión que tenga para su navegador la extensión de navegador entonces de cualquier forma usted se puede se puede loggear y hacer uso de su de su wallet de navegador extensión de navegador como lo hacemos acá con simple un clic ya estamos adentro el proceso de hacer stake es muy sencillo usted lo único que tiene que hacer es que en su wallet se deposita el proceso que yo estoy haciendo se los comparto mi método que funciona muy bien es dentro de el exchange de coin usted puede comprar el tongue coin puede utilizar el bot DCA para comprarlo cuando caiga y no lo está comprando al precio más alto de hecho yo hice el proceso y compré cuando cayó ayer cayó un 6% si lo vemos aquí dentro de coin market cap todo el mercado cae ustedes ya saben que cuando cae bitcoin todo el mercado corrige entonces ahí son los momentos de entrada para que usted pueda mire cayó un 4 punto bueno ya subió un poquito porque yo lo compré con un 6% de rebaja y la mejor forma de hacerlo es con Kucoin y que es lo interesante de hacerlo dentro de Kucoin que Kucoin ya tiene dentro funcionando la red de ton coin entonces podemos enviarnos con 0 fees yo desde Kucoin me puedo enviar a la wallet de directa de telegram o me puedo enviar a la wallet de a mi ton ton keeper wallet ya con 0 fees y me puedo enviar tanto ton como tether a través de la blockchain de ton entonces no tengo que utilizar puentes no tengo que utilizar intermediarios nada de esto puedo directamente ya hacer este proceso desde Kucoin entonces aquí cuando usted ve en los en los markets por eso Kucoin es el más usado uno de los más usados y con más volumen si bybit está en primer lugar también y ok ex pero ellos activa la blockchain de ton no sé bueno no me atrevo a decir si ya en este momento lo hicieron lo incorporaron cuando lo revisé de todos estos el único que tenía depósitos y retiros en la red de ton keep o sea de ton coin perdón de ton coin es Kucoin entonces por eso lo usé les cuento ese tip porque les ahorra algunos fees que podemos estar utilizando pues para nuestro mayor propósito que es poner esa liquidez a trabajar entonces desencuenta que en el último día tuvo una corrección aquí es donde yo aproveché para entrar y esto le permite a usted entrar en un buen momento miren desencuenta que tuvo una corrección el máximo histórico que ha tenido es de 7.16 puede que corrija otro poco este fin de semana entonces simplemente estar pendientes cada vez que corrija si usted lo quiere hacer en automático dentro de Qcoin puede activar un bot desea que le compre cada vez que vaya bajando y de esta manera usted no tiene que estar ahí pegado desencuenta que Tomcoin se encuentra en este momento por capitalización de mercado ya en el octavo lugar ya desplazando a proyectos gigantescos y la respuesta de por qué se hace esto es simplemente como ya se lo decía por la comunidad tener 900 millones de usuarios le va a facilitar muchísimo el proceso a Tomcoin ya desplazó a Cardano y a Dogecoin y está comenzando entonces la gran ventaja y se los digo así resumiendo de todos estos proyectos no hay uno solo no hay uno solo que tenga la comunidad que tiene Tomcoin todos darían lo que fueran pagarían lo que fueran por tener 900 millones de usuarios en su comunidad y no hay ninguno de ellos ni Bitcoin que tenga una comunidad como esta y aparte de eso que tenga todos los servicios que ya les he contado acá dentro de estas funcionalidades giro remesas VPN DNS en fin esto es un universo impresionante esto es como se los decía en el video anterior como tener un centro comercial en el que encontramos todo lo que necesitamos y con una comunidad de 900 millones de usuarios pues no hay que ser un genio para saber qué es lo que pasa para hacer el staking nativo aquí simplemente usted coloca lo que quiere voy en este momento quiero quiero colocar otros 9 ton coins para hacer el proceso y que usted aquí lo vea realmente es muy simple una vez que usted ya tenga sus ton coin dentro de su wallet simplemente es hacer el proceso decirle cuánto quiero colocar en stake y hago el stake me pide la confirmación en mi wallet confirmo y así es simple colocando mi contraseña completo el proceso estaba en mayúscula completo el proceso siempre tenga presente que si tiene la mayúscula activa todo le cambia y completa usted su proceso de esta forma tan simple el protocolo detalles apy 3.09% total de stake dentro de ton stakers 34 millones 773 879 ton coins el número de stakers 64 197 el token sintético 231 millones 632 285 super importante que lo tengan presente porque no se ha ejecutado la transacción yo tengo el mecanismo de verificación en mi tongue keeper que hasta que no deslice el dedo y coloque mi huella dactilar biométrica en mi celular no se activa la operación por eso está tomando más tiempo el necesario lo voy a hacer aquí en este momento para que el proceso se ejecute lo más rápido posible y ustedes ya pueden ver que esto está manejándose con toda la seguridad posible usted puede estar revisando cada una de las operaciones que hace y está tomando más tiempo del normal voy a detenerla para revisar qué es lo que está pasando ah no ya la operación quedó si ya la operación quedó porque tenía 59 entonces si no simplemente fue una latencia en la respuesta de la wallet pero ya está activo entonces ahí tan simple como es usted ya sabe cuántos tokens tiene cuántos sintéticos tiene 50 un token sintético de ton equivale a un ton normal la paridad es uno a uno entonces ya con esto dejamos cubierto el área de cómo hacer staking dentro de dentro de ton stakers les dejo también el git book para que usted pueda ver todo el proceso toda la descripción si usted quiere ver la parte técnica siempre es importante leerse la parte técnica y con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos